Hoy es el tema, los temas de la unidad 8, ¿no? Los hongos y su importancia en proceso de bioremediación ambiental, microrremediación de suelos contaminados con hidrocarburos y compuestos contaminantes, ¿no? Y también crudos recalcitrantes. Antes de iniciar, yo les quiero hablar un poco sobre lo que es la biotecnología del petróleo y la biocatálisis ambiental. La biotecnología del petróleo realmente ha sido poco difundida, ¿no? A nivel mundial hay muy pocos laboratorios, grupos de investigación que trabajan en esto. Hay grupos de investigación en México, muy buenos en la UNAM. Hay otros en la Universidad de Alberta, en Canadá. Hay otros grupos en Noruega, muy importantes con los cuales he tenido relación, he tenido relación con todos estos grupos. Y es, bueno, trascendental el hecho de que uno pueda dibujarse un mapa mundi, ubicando los principales grupos de investigación en cualquier área de investigación que ustedes quieran desarrollar, ¿no? Aquí les voy a dejar un link para un documental que nos hicieron hace más de 10 años sobre la biotecnología del petróleo y estrategias de aislamiento de microorganismos hidrocarbonoplásticos. Eso vamos a hablar más adelante, ¿no? Todos los resultados que les voy a presentar hoy en el marco de la microremediación y la microbioconversión de crudos son generados en el Instituto de Estudios Avanzados, que es un instituto de investigación, el segundo más importante en Venezuela, que está vinculado con el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Hay distintas áreas estratégicas de investigación que se dedica a investigación con enfoque multi, inter y transdisciplinario para desarrollar soluciones biotecnológicas, ¿no? En el área de la salud humana, en el área de la energía y ambiente, en el área de la biotecnología agrícola y la política, sociedad y cultura. En el área de energía y ambiente, que es donde yo me desempeñaba como investigador, bueno, nosotros desarrollábamos proyectos de investigación para contribuir a la sostenibilidad operativa, ambiental y económica de la explotación petrolera, obviamente bajo un enfoque sustentable, es decir, minimizando su impacto ambiental. De hecho, este edificio que ven ustedes aquí abajo, es un edificio que nosotros mismos diseñamos con arquitectos que todavía está a medio de construir. Aquí a la izquierda era un hotel donde nosotros alojábamos personalidades de distintas partes del mundo que iban a nuestra institución a investigar. Ahora bien, ¿qué es la biotecnología del petróleo? Ya nosotros sabemos qué es la biotecnología. La biotecnología del petróleo se puede definir como el estudio y el uso racional de la biodiversidad, sus recursos genéticos y sus componentes moleculares y metabólicos que ellos pueden producir para dar un valor añadido y un mayor valor comercial a sus productos y procesos en toda la cadena de valor de la industria petrolera. Y obviamente a contribuir a mitigar el impacto ambiental derivado de sus actividades. Es decir, existen distintas dianas donde contribuye de manera determinante la biotecnología, que es el área de, bueno, el mejoramiento de las capacidades productivas de la industria petrolera, el mejoramiento de la seguridad integral de sus procesos y obviamente la mitigación del impacto ambiental a través de la remediación de sus desechos contaminantes. Aquí hay un gráfico que de alguna manera refleja lo que les acabo de decir. Independientemente de que existan una gran cantidad de áreas estratégicas de impacto de la biotecnología dentro de la industria petrolera, solamente me voy a referir a cuatro. Primero, está el área del biomejoramiento que tiene que ver con la eficiencia, la eficiencia y la productividad que tiene que ver con el mejoramiento de las propiedades físico-químicas de los crudos no convencionales y sus derivados usando biocatalizadores enzimáticos. Es el mejoramiento en este caso de un producto de la industria petrolera, sobre todo crudos no convencionales, crudos pesados y extra pesados, pueden ser también arenas bituminosas como la que encontramos, se encuentran en Canadá, como también los crudos pesados que se encuentran en la Amazonía ecuatoriana. Por otro lado, hay un área que le llamo biorecuperación, que tiene que ver con biocontrol. Es incrementar las capacidades productivas de la empresa, en este caso mejorando el factor de recobro de crudo en yacimiento. Esto tiene que ver con NEOR, con Microwave Enhanced Oil Recovery, que tiene que ver con la recuperación de crudo en yacimiento, pero utilizando estrategias de microbianas, estrategias biotecnológicas, así como biopolímeros, para incrementar el factor de recobro de estos crudos en yacimiento, sobre todo en pozos que ya tienen muchos años de explotación. Se utiliza recuperación secundaria y terciaria a través del uso de la biotecnología. Por otro lado, biocontrol, que tiene que ver con sencillamente el estudio de la biocorrosión, que es la corrosión mediada por los microorganismos en todas las facilidades de la industria petrolera. Esto tiene que ver con la sostenibilidad y la seguridad operacional de los procesos. Acuérdense que la industria petrolera no debería detener su proceso. De hecho, sería una gran tragedia por la industria petrolera tener que parar su proceso producto de cualquier problema que tenga que ver con la corrosión química o la biocorrosión, es decir, la mediada por los microorganismos, y obviamente contribuye a la reducción de los costos operativos, mejorando los procesos continuos operacionales. Y, finalmente, tenemos la bioremediación de suelos y aguas contaminadas con hidrocarburos o con sus derivados, que tiene que ver obviamente con la sostenibilidad también y con la conservación ambiental. Aquí, yo les dejo también un capítulo de un libro muy extenso, que de alguna manera refleja alrededor de 10 años de trabajo muy intenso en la Dirección de Energía y Ambiente en la Fundación de Institutos Avanzados IDEAS. Aquí les quiero mostrar de una manera mucho más amena estas áreas estratégicas en las cuales podemos insertar la biotecnología como de manera complementaria a los procesos de producción convencionales que existen actualmente. Tiene que ver con el incremento del valor comercial. Esto nosotros lo habíamos denominado como biomejoramiento, que tiene que ver con el desarrollo de tecnologías innovadoras para el mejoramiento de las propiedades físico-químicas de clubes pesados y extrapesados mediante la aplicación de nuevas tecnologías convergentes. Aquí estamos hablando de la biotecnología, estamos hablando de la nanotecnología, la ingeniería de materiales, etc. La intención es obtener crudos de trapesados y o convertidos con un mayor valor agregado, es decir, con una menor aromaticidad total, una menor cantidad de metales pesados y esteroátomos como el azufre, menor viscosidad, obviamente evitando la pérdida de los átomos de carbono y conservando el valor calorífico de estos hidrocarburos. Por otro lado, habíamos hablado de la bioremediación, ¿verdad? Bueno, en este caso es el desarrollo de nuevas tecnologías limpias para el tratamiento eficiente de ripios de perforación, productos de los procesos de perforación de pozos, ¿ok? Desarrollar nuevas tecnologías también para el tratamiento de aguas y suelos contaminados con hidrocarburos mediante el acoplamiento de procesos físico-químicos y biológicos. Esto es muy importante ya que estos crudos pesados y extrapesados generalmente son muy recalcitrantes y requieren la ayuda en su proceso también de tratamientos físico-químicos para complementar los biológicos. Por otro lado, tenemos aquí lo que les había comentado sobre la recuperación mejorada de cruz en yacimiento, ¿ok? Que es el desarrollo de tecnologías innovadoras de conversión y recuperación mejorada in situ, es decir, en yacimiento mediante el uso de productos biológicos, microorganismos per se, o sus compuestos o biopolímeros. En este caso yo tengo un proyecto muy interesante sobre la determinación del potencial metabólico de yacimientos petroleros de manera para que nosotros utilizando herramientas metagenómicas podamos identificar la presencia de los microorganismos cultivables y no cultivables que puedan estar presentes y nosotros cómo pudiéramos bioestimularlos utilizando estrategias para poder obviamente incrementar esta recuperación de crudo en yacimiento. Por otro lado, la biocorrosión, nuevamente los microorganismos presentes. Bueno, nosotros, este, uno de los proyectos, Banderas, que se desarrolló a solicitud de la misma empresa petrolera fue, bueno, el diseño y aplicación de tecnologías innovadoras que permiten la identificación y el diagnóstico molecular de los problemas de corrosión inducida por microorganismos en instalaciones petroleras, no solamente en equipos y en tanques de almacenamiento, sino también en sistemas de distribución de crudo, de derivados, ¿ok? De crudo diluido y también de agua. Finalmente, no todo es energía fósil, ¿ok? Siempre existe la tendencia de poder ofrecer nuevas estrategias o nuevas formas o fuentes de energía que tengan un menor impacto en el ambiente y tiene que ver con la biotecnología aplicada a la mitigación del cambio climático mediante la bioconversión de esa molécula que nosotros conocemos que está en la atmósfera, que es el CO2, esa molécula antiatómica, bueno, su conversión en hidrocarburos verdes y otros productos biotecnológicos de alto valor añadido para la industria petrolera, en este caso utilizando microalgas como biofactorías, ¿ok? Hay microalgas como este botogocus brownie o nanocloropsis que crecen en aguas dulces o aguas saladas que tienen una altísima capacidad de acumular lípidos, ¿ok? de manera extracelular y estos lípidos obviamente se utilizan para la producción de biodiesel. Esto es un psicotrón, le llamamos psicotrón porque era un sistema de producción intensiva de microalgas donde contábamos con ocho piscinas para la producción de microalgas para hacer diseños factoriales e íbamos desde envases de cinco litros con los cuales inoculamos, grandes envases de 500 y luego íbamos a las piscinas, a los Raceway Punch, ¿ok? Estas piscinas tienen alrededor de 2.500 litros. Es así como un equipo pequeño pero altamente productivo pudimos tener una productividad científica muy importante con la generación de una gran cantidad de artículos científicos, patentes, guías técnicas, comunicaciones a congresos, obviamente formación de talento humano, tanto a nivel de pre- como posgrado, también la generación, la organización de distintos cursos internacionales y la representación a nivel internacional de distintas organizaciones científicas. Ahora vamos a iniciar un ejemplo sobre el desarrollo sostenible, sobre el uso de la biotecnología para el desarrollo sostenible de la industria petrolera. En este ejemplo participaron empresas como Statoil, que es la empresa noruega de crudos, la empresa PDVSA de Venezuela, nuestro Instituto de Estudios Avanzados, IDEA, y otros institutos estudiantes de investigación tecnológica también establecidas en Venezuela. Ahora bien, el sistema energético mundial está dominado por los combustibles fósiles, independientemente de que existan unos esfuerzos bastante loables en la generación de nuevas bioenergías y también energías alternas como la energía solar, la energía mareomatriz, la energía eólica, la hidroeléctrica, la energía geotérmica, con alrededor de un 2% de 15%, nosotros observamos que la matriz energética mundial está dominada por energía fósil, entre un 85% y un 89%, en los cuales dominan el crudo, el carbón y el gas. Con relación a las reservas mundiales de petróleo, nosotros ahorita estamos haciendo, vamos a dar una visión, un paneo, desde lo general a lo específico, ahorita vamos a observar el mundo, y su matriz energética, con respecto a las reservas, cómo están distribuidas a nivel mundial, bueno, aquí podemos observar que los países OPEP tienen el 80% de las reservas de crudo a nivel mundial, y el 20% de los países no OPEP. En esta distribución podemos observar que los países que más crudo tienen son, bueno, Venezuela, Arabia Saudita, Irak, Kuwait, entre otros, y una cosa muy importante es que los barriles incrementales, es decir, los barriles de petróleo, esas reservas que se van descubriendo a medida que pasa el tiempo, bueno, el aporte de estos barriles incrementales en estas reservas ya certificadas, generalmente lo contribuye en los países OPEP. Aquí podemos observar una distribución mucho más detallada. Nosotros sabemos que Norteamérica, las reservas de crudos en Norteamérica, bueno, son de alrededor de 36.000, más 33.000, son alrededor de 70.000 millones de barriles, ¿ok? 70.000 millones de barriles, con respecto a las reservas de Europa, son alrededor de 120.000. y izquierda con dirección a Lulumbamba. Estas reservas, estas reservas, por favor, apagar los micrófonos, estas reservas en Europa son alrededor de 120.000, estoy hablando de Europa del Este, Europa del Oeste, como unas 12.000, fíjense las reservas que hay en el Medio Oriente, más de 800.000 millones de barriles, en África, un continente prácticamente transparente para el resto de los países, tiene en su suelo casi 130.000 millones de barriles, ¿ok? Mucho más que Asia. Y bueno, en el mundo entero se estima que existe 1,5 millones de millones de barriles. Entonces, en este 1,5 millones de millones de barriles, más del 50% están en el Medio Oriente, ¿ok? Y el 25% solamente está en Venezuela, ¿ok? Es decir que entre Medio Oriente y Venezuela, hay más del 80% de las reservas de crudo en el mundo. Por lo tanto, bueno, ya nosotros vemos que hay un gran interés, obviamente, de los países que necesitan en su matriz energética, disponer de este preciado recurso, bueno, sus estrategias intervencionistas. Vemos que en el Medio Oriente es una de las zonas más, bueno, alteradas, ¿no? Por guerras, etcétera, ¿no? Aquí, con respecto a la demanda de petróleo en el mundo, ya no estamos viendo la reserva, estamos viendo la demanda, podemos observar que, mira, Norteamérica, ¿ok? Estados Unidos, tiene una demanda de alrededor de 45 mil millones de barriles, o sea, prácticamente, perdón, millones de barriles, no son mil millones, esto estoy hablando al día, ¿ok? Estoy hablando de 22 millones de barriles al día, ¿ok? 9 millones de barriles solamente en Latinoamérica, fíjate que en Norteamérica se utiliza el doble, ¿ok? Demanda el doble de petróleo, que en toda Latinoamérica, podemos observar que, bueno, en Europa del oeste, con esta Francia, Alemania, Italia, Holanda, España, Reino Unido, entre otros, requieren más de 13 mil, 14 mil millones de barriles, ¿ok? Más o menos la mitad de toda Norteamérica, África, solamente 4 millones de barriles, ¿ok? Toda Asia, incluyendo China, incluyendo India, ¿ok? Como pseudo continentes prácticamente, requieren 32 millones de barriles, ¿ok? Entonces, así, como América del Norte y China requieren alrededor de 35% de el crudo que se produce todos los días, a nivel mundial, se requieren alrededor de 95, 96 millones de barriles, obviamente en época de pandemia, esta demanda ha bajado notablemente, y también baja en periodos de invierno, perdón, sube en periodos de invierno y baja en periodos de verano, podemos observar que, bueno, China es uno de los países que menos crudo tiene en el mundo, fíjense, tiene apenas 25 mil millones de barriles, mientras que Venezuela, en este caso, tiene más de 300 mil millones de barriles, ¿ok? China es uno de los países que más demanda, ¿ok? Más demanda con alrededor de 11 mil, 11 mil, 11 millones, 11 mil, 11 millones de barriles al día, ¿ok? De los 95, 96 millones de barriles diarios, bueno, el 35% lo consume América del Norte y China. Ahora bien, ¿qué está pasando con las reservas mundiales? Están desapareciendo las reservas de crudos livianos y medianos, ¿ok? Y la mayor parte de los recursos de petróleo del mundo corresponden a crudos no convencionales, estamos hablando del 70%. Crudos no convencionales, ¿ok? Son los crudos medianos y livianos, representan un 30%, ¿ok? Mientras los crudos no convencionales, que son los crudos pesados, extra pesados y las arenas bituminosas, como en Canadá, representan un 70%. Ahora bien, uno de los planteamientos del problema es que, bueno, la mayor reserva probada del mundo, ¿ok? El mayor yacimiento del mundo de crudos tra pesados se encuentra ubicado en Venezuela, ¿ok? En la faja petrolífera del Orinoco, ¿ok? Es donde está ubicado el 90%, ¿ok? De crudos tra pesados a nivel mundial. De hecho, en Venezuela se pensaba que se iban a encontrar como una especie de gigante dormido, ¿ok? Pero que iba a ser de crudo esteliviano-mediano, pero al final lo que se encontró era precisamente que era todo lo contrario, era un crudo extra pesado. Paulatinamente ha crecido, ¿no? La demanda mundial de combustible, ¿ok? Por lo tanto, existe la necesidad de tratar las reservas de crudos no convencionales, que estamos hablando de crudos pesados, extra pesados, y las arenas bituminosas, ¿ok? Aquí les presento la faja petrolífera del Orinoco, 55.000 kilómetros cuadrados, que ha sido dividido en cuatro grandes regiones, Boyacá, Jumín, Ayacucho y Carabobo, se han hecho asociaciones estratégicas con una gran cantidad de empresas a nivel mundial, que incluyen también norteamericanas, incluyen europeas, rusas, vietnamitas, china, coreanas, japonesas, indias, de todas partes del mundo, ¿ok? Pero es una región muy similar a la región de explotación que tiene Ecuador, que es precisamente la Amazonía ecuatoriana, que tiene 52.000 kilómetros cuadrados, este tiene 55.000 kilómetros cuadrados. Obviamente, esto no representa la mega biodiversidad del mundo, aunque siempre, como les había comentado, asociado a la explotación petrolera, existe de manera implícita impactos ambientales, ¿ok? Pero, ¿cuáles son los problemas? ¿Ok? Ah, mira, puedes tener los yacimientos más grandes del mundo, ¿ok? Pero, sin embargo, estos yacimientos muy grandes que tienen, o los mayores del mundo, también, o los otros ubicados en Ecuador, sobre todo en la Amazonía, es que poseen un bajo valor comercial, tienen una cantidad de componentes en su estructura, tales como, heterovátomos, sobre todo azufre, nitrógeno y oxígeno, metales pesados, como el níquel y el vanadio, y contiene también altas concentraciones de asfaltenos, sobre todo de asfaltenos, que más adelante, les voy a comentar, que son los asfaltenos, que originan severos problemas operacionales durante los procesos de extracción, transportación y refinación, ¿ok? Los asfaltenos se definen de acuerdo a su solubilidad y, y no por su estructura, ¿ok? Es la fracción del petróleo, primero, que es sólida, segundo, que es de mayor polaridad, y de mayor peso molecular, por lo tanto, es una fracción altamente recalcitrante. Ahora bien, si los crudos pesados, y este pesado, tienen un porcentaje importante de asfaltenos en su estructura, significa que estos crudos van a ser más recalcitrantes, y que existe un derrame petrolero, el hecho de que sean biodisponibles por los microorganismos, va a ser mucho más difícil, ¿ok? Entonces, generan una gran cantidad de problemas en la industria, como taponamiento de equipos, precipitación de estos asfaltenos, acuérdense que es una fracción sólida en los oleoductos, también son iniciadores en la formación de coque, que es un subproducto de los procesos de coquificación de este crudo, y también envenenan los catalizadores químicos, para el mejoramiento de los crudos, por la presencia de metales pesados en su estructura. Ahora bien, bueno, también existe que los métodos convencionales de mejoramiento de crudo, implican grandes costos, ¿no? son poco selectivos y altamente contaminantes, ¿por qué? Porque generan una gran cantidad de subproductos, como les estaba comentando, como el coque y el azufre. Y es allí cuando surge la biotecnología, como una herramienta complementaria, para fortalecer las tecnologías productivas en la industria petrolera, y asegurar su desarrollo sostenible. Esto es en campo, esto es un pozo petrolero, con su bomba, esto es en el campo carabobo, en el extremo oeste del país, y podemos observar, bueno, que cada vez existía una mayor explotación petrolera, lamentablemente, hoy en día está paralizada prácticamente toda la empresa petrolera en Venezuela, ¿no? Pero, ¿cuál era nuestra propuesta biotecnológica? ¿O cuál sigue siendo nuestra propuesta biotecnológica? Es decir, ¿qué queremos? Bueno, tenemos varios retos. Acuérdense que tenemos dos retos. Primero, desarrollar nuevas tecnologías limpias para el tratamiento. Eficiente el derrito de perforación, que son, es como una especie de arenisca, que resulta de los procesos de perforación, que están muchas veces contaminadas con crudo, cuando tocan la vena de los yacimientos, y también con subidos de perforación, que son altamente contaminados, ¿no? También desarrollar esta nueva tecnología para el tratamiento de, biotratamiento de solos y aguas contaminadas con hidrocarburos, acoplando siempre los procesos físico-químicos con lo biológico. Estas fotos son reales, estas son pozas de hidrocarburos, estas fotos son mías, ¿ok? Donde van deponiendo una cantidad de desechos en todos los procesos de explotación, perforación, producción, etc. Por otro lado, aparte de desarrollar tecnologías limpias que tienen que ver con procesos de bioremediación, bueno, existen también la intención de desarrollar tecnologías limpias, pero para mejorar los crujes trapechados, ¿se acuerdan? Para darle una mejor característica físico-química, reduciendo la aromaticidad total, reduciendo los heteroátomos, los metales pesados, disminuyendo su grado de viscosidad, y siempre evitando la pérdida de los átomos de carbono, ¿no? ¿Cómo lograrlo? Es nuestra propuesta biotecnológica. Y entramos con los hongos, ¿ok? Bueno, la propuesta es una tecnología PEC, que tiene que ver con la conversión enzimática parcial de apartema. ¿Ok? Cuando tú utilizas los hongos, los hongos, el microorganismo per se, es capaz de biodegradar y mineralizar hasta CO2 y agua, cualquier compuesto que sea susceptible a ser degradado, obviamente, por el microorganismo que tú estás utilizando, y, bueno, eso se llama mineralización o bioremediación. Sin embargo, procesos de transformación o bioconversión, tiene que ver con la conversión parcial, es decir, la transformación de un compuesto, de pronto, más recalcitrante en menos recalcitrante, en un compuesto parcial, y así sucesivamente. ¿Y qué nosotros estamos proponiendo? Lo bueno, la utilización del sistema enzimático oxidativo, de degradación de lignina presente en hongos. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque los hongos primeros son degradadores de lignina por excelencia, ¿verdad? Sabemos que los hongos son los descomponedores de la materia orgánica por excelencia, sabemos que existe en muchos hongos, sobre todo, bueno, hongos superiores, hongos vacío micota, pero también ascomicota y hongos filamentosos, existe un poderoso y único sistema extracelular de degradación de lignina, que representa el primer paso de transformación de cualquier compuesto insoluble, y generalmente es catalizado por este tipo de enzimas, ¿ok? Y este sistema de degradación de enzimático no solamente está asociado a la degradación de lignina, sino también a una gran diversidad de sustratos orgánicos, tóxicos y contaminantes, como hidrocarburos poliaromáticos, y en este caso nuestra diana, que son los afantenos. Este sistema de degradación enzimático, extracelular, oxidativo, está compuesto por una gran cantidad de enzimas, hidrolasas, como la la casa, que también nosotros ya lo hemos visto en otras presentaciones, y las peroxidazas lignolíticas, como la lignina peroxidaza, manganeso peroxidaza, etc. Por otro lado, nosotros sabemos que la lignina es el segundo biopolímero más abundante sobre la Tierra, ¿ok? Es estable y estructuralmente es muy irregular, tiene alrededor de 600 a 1,000 kilodalton, que es estructuralmente la lignina muy parecida, ¿ok? A los afaltenos, ¿ok? Entonces esta oxidación enzimática parcial de los anillos aromáticos, ¿ok? de estos asfaltenos, ¿ok? Puede de alguna manera representar una disminución de los niveles de viscosidad, también pudiera representar una oxidación de azufre y también de metales pesados. Ahora bien, esta es una huella mía, en asfalto, ¿ok? En el medio de la nada. Y la pregunta que surge es, bueno, ¿realmente existe una relación entre el sistema de degradación de lignina y la bioconversión de crujes trapezados e hidrocarburos poliaromáticos? Bueno, eso es algo que, esa pregunta que hay que responder. ¿Y cómo la vamos a responder? Bueno, utilizando una estrategia, lo primero que tenemos que hacer es buscar nuestros biocatalizadores en pozas hidrocarburos, en lagos naturales de asfaltos, en pozos petroleros, aislar estos microorganismos, en este caso estamos hablando de hongos, en cultivos axénicos, identificar molecularmente y taxonómicamente, estos microorganismos, luego vamos por su caracterización fenotípica, ¿ok? Según su capacidad de degradar hidrocarburos poliaromáticos, crujes trapezados, y su capacidad de producir enzimas extracelulares oxidativas, ¿ok? Estamos hablando aquí desde el punto de vista enzimático y proteómico, y luego, bueno, vamos por ello, vamos a la identificación de genes y enzimas claves asociadas a la conversión de crujes trapezados, ¿ok? e hidrocarburos poliaromáticos. Para cualquier monitoreo de procesos de micorremediación, o de bioremediación, o de fitoremediación, o de fico-bioremediación, o la asociación de cualquiera de los anteriores, tenemos que hacer el seguimiento de estas variables, de las siguientes variables. Temperatura, ¿ok? Obviamente, toda reacción, toda actividad microbiana conlleva un aumento de temperatura. Obviamente, la humedad, si la humedad no es una humedad óptima, perdón, los procesos de bioremediación no se dan bien. Nosotros también tenemos que, bueno, cómo medir estas variables de total petróleo y hidrocarburos, que son los hidrocarburos totales de hidrocarburos que están en, por ejemplo, una matriz de suelo, contaminando una matriz de suelo. Sus fracciones sara, ya que los crudos los podemos dividir en cuatro fracciones, que son los saturados, aromáticas, resinas y asaltenos. A ver, si tenemos ya una degradación, una disminución del porcentaje de CPH, de alguna manera, bueno, dentro de estos CPH, ¿cuál es la fracción que está disminuyendo? ¿Ok? También la oxidación o disminución paulatina de los metales pesados y azufre. También una medida indirecta de crecimiento de actividad microbiana es la respirometría, que sencillamente lo que hace es medir CO2, ¿ok? Que se genera en el proceso oxidativo de respiración con teo microbiano, ¿ok? Y nosotros tenemos que tener también una cantidad, un título de unidades formadoras de colonia acorde con lo que nosotros queremos bioconvertir o bioremediar. Obviamente, los niveles de toxicidad relativamente tienen que disminuir en el tiempo y para asegurar que existan los microorganismos y nosotros podemos suplir nutrientes como nitrógeno y fósforo para asegurar otros nutrientes a los microorganismos y de alguna manera obligarlos a que ellos utilicen el carbono, el petróleo como carbono en este caso en su nutrición. Para este monitoreo, nosotros publicamos en el 2018, yo estaba entrando en Ikean, de hecho aquí aparece la Universidad Ikean, un índice integral modificado de toxicidad, ¿ok? Utilizando la azúcar sativa, es decir, semillas de lechuga, para poder nosotros determinar la toxicidad de cualquier muestra ambiental, de un suelo contaminado con hidrocarburos, de aguas contaminadas con hidrocarburos, de cualquier cosa. Nosotros mejoramos sensiblemente los índices EPA de Estados Unidos con relación a la búsqueda, ¿no? Ya les dije que uno de los primeras, o el primer paso es ir por la búsqueda de nuestros cicatrizadores. En este caso, nuestro sitio de predilección es un lago de asfalto que tiene más de 500 hectáreas de asfalto natural que emerge de las entrañas de la tierra, en un sitio también con una selva nublada, bien intrincada, ¿ok? Sencillamente nosotros, por carretera, llegábamos hasta Carúpano y de aquí bajábamos hasta el lago de asfalto. De hecho, nos hacen un documental siguiendo nuestros pasos, como nosotros hacíamos para poder nosotros pescar estos biocatalizadores. Este es el pueblo de Guanoco, de hecho, una de las primeras concesiones que dio el gobierno de Venezuela, que estoy hablando, en el año 1883. Una empresa extranjera fue a Bermúdez and New York Company, ¿ok? Y que empezó a explotar este lago de asfalto con el cual se asfaltaron las calles y las avenidas de las ciudades más importantes del mundo. Estamos hablando de Boston, Nueva York, París, Washington, etcétera. Y bueno, estas son las calles del pueblo de Guanoco, situado muy cerca del lago de Guanoco, del lago de asfalto de Guanoco, y podemos observar, bueno, que el paso de las transnacionales por nuestros países han dejado estrago y miseria y una cantidad de devastación ambiental. Aquí lo que podemos ver son derrames del mismo asfalto depositado en los antiguos tanques, ¿no? Y la primera línea ferroviaria que existía era, no para transportar personas, precisamente, sino para transportar asfalto, para llenar los barcos a tope, sacarlos por el río Guanoco hasta el mar Caribe y llevárselos para Estados Unidos y Europa, ¿no? Aquí podemos observar un gran amigo que yo le prometí siempre hablar sobre Guanoco, mi vista larga, cómo los niños juegan con el asfalto derramado como si fuese un elemento más de la naturaleza, el cual es. Sin embargo, obviamente, los altos contenidos de metales pesados son bastante importantes y, bueno, se nota la miseria, ¿no? En nuestro pregrinaje, ¿no? En nuestra aventura, nosotros tuvimos que cruzar selvas, cruzar lagos, como ven aquí a la izquierda, ¿ok? Con el agua hasta la cintura, muchas veces hasta el cuello, para poder llegar al lago de asfalto de Guanoco y pudimos encontrar una cantidad de hongos. Este hongo, recuérdense de él, se llama Pignoporius sanguíneos, Pignoporius sanguíneos, ¿ok? Nosotros los íbamos cosechando en el camino y, bueno, nosotros teníamos que cruzar lagos hasta llegar a esta inmensidad, ¿ok? Este es un lago natural de asfalto, es una región alrededor de 500 hectáreas donde solamente crece este pasto, ya la selva desaparece a los pies e inicia el asfalto y nosotros empezamos a tomar muestras de asfalto, muestras de risófera, muestras de plantas también. A medida que caminábamos y pasaba el día, obviamente había una mayor cantidad, una mayor temperatura que hacía más fluido, ¿ok? El suelo por donde uno transitaba, estos son personas baquianos que teníamos que estar armados con escopetas, por tigres y cualquier otro animal peligroso que pudiéramos encontrarnos en nuestro camino, ¿no? Esto es realmente increíble, esto es una zona donde de manera natural emerge asfalto todavía de las entrañas de la tierra. Ahora bien, con esas muestras, en nuestro laboratorio empezamos a, por un lado, secar los hongos para su identificación, procesar las muestras para empezar a aislar hongos, también bacterias, pero les voy a relatar los hongos, ¿ok? ¿Qué nos encontramos? Estamos hablando de biodiversidad, nosotros pusimos a punto un medio de cultivo sólido con crudo, muy bien hecho, en el cual nosotros hacíamos una emulsión y mezclábamos los medios de cultivo con esta emulsión y, bueno, lo colocamos como única fuente de carbono, donde tenían que crecer los microorganismos. Aquí podemos ver pestaluctiosis palmarum, aquí podemos ver fotos donde existan los pignidios, ¿ok? Los pignidios. Aquí hay una foto también, un corte transversal de los pignidios que se ven claramente, que son estructuras que caracterizan pestealuctiosis palmarum, ¿ok? Y también dibujo a mano, ¿ok? De pignidios en germinación y pignidiosporas, ¿ok? Por otro lado, fusarium, podemos observar las esporas de los mitoconidios de fusarium, que tienen esta característica alargada, aceptada, y bueno, que caracterizan al género fusarium. Este es otro fusarium, pero no es un fusarium carminarium, este resulta ser un fusarium solani, de la cual nosotros también tenemos una patente, que tiene una alta capacidad de bioconvertir crudo. Una vez nosotros habiendo aislado los microorganismos, los identificamos astronómicamente y molecularmente, nosotros también vamos por la caracterización fenotípica, ¿no? Según su capacidad de crecer en distintos hidrocarburos modelos, como un astaleno, divencetofeno, fenantreno, fideno, entre otros, hay muchísimos, ¿no? Y también hay un test, un análisis muy sencillo que tiene que ver con la colocación de ABTS como sustrato, ¿ok? Y es un ensayo colorimétrico, este ABTS en presencia de enzimas oxidativas de tracelulares, sencillamente mira de color y ciñe el sustrato de azul, ¿ok? Aquí podemos observar, bueno, ya la caracterización fenotípica como distintos hongos se comportan, ¿ok? Estos son medios mínimos, medios definidos, que tienen como única fuente de carbono con astaleno, o fenantreno, o pireno, ¿ok? O divencetofeno, ¿ok? Crudo, estrapezado, y bueno, como control. Aquí podemos observar que existen hongos que no son capaces de utilizar fenantreno, por ejemplo, fusario no es capaz de utilizar fenantreno como única fuente de carbono, pero podemos observar que esta lotosis palmarum, independientemente que tiene un crecimiento más lento, la maquinaria enzimática que tiene este hongo es bastante importante, y además le permite crecer en compuestos como fenantreno. Aquí podemos ver también aspergillus terrius, que es capaz de crecer en todos los hidrocarburos fluoromáticos probados, con relación al control, y fíjate que también cedulas terrias augustas, también, pero no es capaz de crecer en fenantreno, al igual que fusario. Aquí podemos observar, bueno, ya el comportamiento de estas cepas púngicas para crecer en distintos hidrocarburos fluoromáticos como única fuente de carbono y energía. Esto es una foto donde están alrededor de 43 hongos que hemos aislado, caracterizados fenotípicamente, identificados molecularmente, y identificamos que, bueno, los aislados generalmente pertenecen a hongos cosmopolistas, algunos, otros no, como fusarium, penicillium y tricoderma, y aspergillus, otros como neasartoria, algenozo de lasqueria, cladoporium, pestalopiosis, poma y paisilomisis. Pestalopiosis todavía no había sido reportado como un hongo capaz de degradar hidrocarburos. Aquí podemos observar también ya una tabla, esto ya es una interpretación cualitativa de distintas cepas con las que nosotros trabajamos según su potencial ligninolítico, es decir, de oxidar a BTS en los medios de cultivo sólido. Entonces aquí nos preguntamos, ¿existe una relación entre el sistema de degradación limín y la degradación de cruces trapejados de hidrocarburos pre-aromáticos? Nos volvemos a hacer la pregunta, ¿ok? La volvemos a traer a colación para que no se nos olvide, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar de fusarium solani. Fusarium solani fue el primer modelo de hongo degradador para estudiar la degradación de hidrocarburos. Luego surgen otros modelos, ¿ok? Como paneroquetos cristoforium, entre otros. Y aquí podemos observar, bueno, cómo nosotros hacíamos para poder nosotros, poder determinar que existe una relación o no. En el sistema de degradación de limina y la bioconversión o la degradación de hidrocarburos, nosotros teníamos que preparar medios de cultivo con petróleo, el mismo petróleo de los cuales fueron extraídos o también podíamos utilizar petróleo que teníamos nosotros como diana, que era muy importante en la industria petrolera. Crecíamos los inóculos aparte, luego poníamos, hacíamos un diseño factorial y generalmente utilizábamos un medio control, que es utilizando sacarosa como única fuente de carbono, ¿ok? Naftaleno, ¿ok? Que es un hidrocarburos pre-aromático modelo en este caso, y frudo estrapezado. En este momento, en nuestro laboratorio no había mucho dinero, sin embargo, poco a poco sí tuvimos muchísimo dinero, tanto así que hasta empezamos la construcción de un centro nacional de biotecnología de petróleo y catalyse ambiental de 1.600 metros cuadrados. Manejábamos más de 9 millones de dólares, yo como coordinador de estos proyectos, y bueno, en este momento nosotros no teníamos mucho dinero y necesitábamos medir actividades peroxidasas. Un laboratorio de al lado que trabaja con neonatos, con enfermedades metabólicas innatas del metabolismo, en neonatos, para descartar algún tipo de enfermedad metabólica en niños, ¿ok? Recién nacidos, ellos detectaban una enfermedad que utilizaban este reactivo OPD para medir peroxidasas totales. Lo pedimos y fue perfecto porque, bueno, independientemente de que aquí estamos midiendo peroxidasas totales, dentro de esta totalidad existen enzimas específicas, como las que yo les comenté, como limina peroxidasa, manganeso peroxidasa, peroxidasa versátil, cloroperoxidasa, etc. Aquí una de las cosas que nos llamó la atención con relación al control es que ni con nastaleno ni con sacarosa fue capaz de inducirse este sistema enzimático de desgracia de limina, solamente las peroxidasa, pero con crudo estrapejado sí, hubo un incremento muy importante, y de hecho ya de alguna manera nos sugiere que el crudo estrapejado induce peroxidasa totales. Obviamente dentro de estas totales están las específicas, ¿ok? Luego observamos que cuando vamos a medir las peroxidasa específicas, limina peroxidasa y manganeso peroxidasa, vemos que existe un comportamiento en la casa que hay una inducción pobre, obviamente en control no existe ningún tipo de inducción, con sacarosa, mientras que con limina peroxidasa existía una muy alta inducción. Esto nos llevó a este trabajo, el inicio de este trabajo a un premio internacional, en un congreso de biocatálisis ambiental en Córdoba, España, y la generación de nuestro primer paper ya en el 2007, hace ya unos cuantos años atrás, sobre hongos autóctonos, aislados de crudos, bueno en este caso de lagos de asfalto, naturales de asfalto, con alto potencial de bioconversión. También generamos un paper que tiene que ver con la biodiversidad y potencial hidrocarbonoclástico de hongos aislados de crudos y subderivados, hicimos en este caso un meta-análisis de lo que había sido reportado en la literatura 100 años atrás, y luego lo correspondimos con nuestros resultados. Vamos a recordar que un hongo hidrocarbonoclástico es aquel hongo que es capaz de utilizar como única fuente de carbono y energía, compuestos hidrocarburos, formados por hidrógenos y carbonos, y generalmente están acompañados con una alta capacidad extremófila, en este caso para nosotros nos importa muchísimo, es de gran interés porque generalmente si tú vas a utilizar ese tipo de biocatalizadores para la bioremediación de algún sustrato, de algún compuesto tóxico, en algún derrame, generalmente van a ver, es una condición, es un ambiente extremo, seguramente tienen altos contenidos de sales, también de temperatura, pH, etc. Ahora bien, vamos a regresar a estos hongos que nosotros habíamos estudiado, Fusarium proliferatum, Pestalopiosis palmarum, Aspergillus terrius, Pleurotus austriatus como control, y Saccharomyces aquí como control, ¿ok? Aquí podemos observar que en todas las cepas, nosotros aisladas, tomamos cuatro al azar, pudimos observar que la actividad de la casa, pues fíjense aquí las unidades, ¿ok? En el eje de las Y, podemos observar que hay 600 unidades por miligramos de proteína, ¿ok? Por respecto al control, hay una inducción relativamente importante de la casa, ¿ok? Igual de manganeso pero oxidasa, pero cuando nuevamente vemos la actividad liguina pero oxidasa, observamos que hay un incremento muy grande de esta actividad, casi a 2.000, 2.500 unidades en miligramos de proteína, lo cual representa unas cuatro o cinco veces más de lo obtenido con la actividad de la casa y manganeso pero oxidasa. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos evaluar el efecto de este tipo de enzimas, ¿ok? Para el mejoramiento de los crudos, estrapechados de la faja petrolíta del orinoco. Bueno, nosotros empezamos desde una placa de Petri, ya como les comenté, desarrollamos un inóculo, luego ese inóculo, nosotros con ese inóculo inoculamos un medio líquido donde está un medio definido, ¿ok? Con el crudo, nosotros, bueno, también podemos activar estas cepas, creciéndolas en afrecho o en crudos estrapechados, ¿ok? Afrecho como sustrato lignolítico y, bueno, montamos los experimentos y para valorar el efecto de nuestro tratamiento enzimático, estamos trabajando con el sobrenadante, no con el hongo perfecto, con las enzimas inducidas de manera extracelular, separamos el micelio y luego ese sobrenadante lo ponemos en contacto con el crudo, ¿ok? Bueno, los resultados son bastante interesantes, aquí con respecto a gravedad API, un crudo mediano y liviano tienen una mayor gravedad API con relación a un crudo que está pesado, el crudo que nosotros utilizamos es un crudo muy difícil, es un crudo que tiene una gravedad API de 8, es un crudo estrapechado, obviamente los resultados que se pueden obtener son más difíciles de obtener porque no estamos trabajando con crudos convencionales, sin embargo podemos observar que existe un ligero incremento en los tiempos 10 y 20 horas de esta gravedad API con la caza, un ligero incremento de la gravedad API que mejora sustancialmente el valor comercial de los crudos, porque esta es una variable que se toma en cuenta a la hora de comercializar los crudos y observando pues cuál es su efecto sobre las distintas fracciones que componen el crudo, podemos observar por cromatografía de absorción, en el caso de la la caza, comparada con el control a la hora 10 y a la hora 20, bueno, un ligero aumento de las fracciones más livianas, en este caso de la fracción de aromáticos y la fracción de saturado. Podemos observar que hay una conversión de las fracciones de aromáticos insaturados, en este caso hay un aumento en estas fracciones, que son las fracciones más importantes desde el punto de vista comercial porque son las fracciones más livianas. Por respecto a la lignina, tuvimos un resultado muy parecido, ya esto no es tomando en cuenta densidad, estamos tomando en cuenta las grandes fracciones que constituyen el crudo y podemos observar que también a las 20 horas de tratamiento con lignina peroxidasa hubo un enriquecimiento de las fracciones tanto de aromáticos como de saturados. Haciendo experimentos de análisis de desquilación simulada, a muestras cosechadas o biotratadas durante 20 horas y sometidas a tratamiento térmico, pudimos observar que hay una conversión del residuo 500 más, esto es un residuo generalmente sólido, es un residuo en el cual se trata los crudos a una temperatura de 500 grados tratando de extraer la mayor cantidad de estaciones livianas y podemos observar que la conversión en presencia de la casa aumentó hasta un 10%, lo cual esto es, significa un valor comercial para la industria petrolera muy, muy grande. ¿Ok? También, haciendo análisis de desquilación simulada, bueno, con tratamiento de la casa se consiguió un incremento de la ganancia total de combustibles, ¿Ok? De full gain entre, bueno, entre un 5 y 10%, ¿Ok? Y con limina peroxidasa de diésel hubo un aumento del 5 al 15% y jet fuel hasta un 5%. ¿Ok? Como conclusión, bueno, nosotros hablamos más de 120 cepas de hongos cultivables, ¿Ok? Que pertenecen a nuestro banco de micoplasma o banco de hongos, se identificaron casi que molecularmente más de 30 cepas, predominando en los géneros fusarium, penicillium, picoderma, perigilium, nezartoria, soblegeria, clavoforium, esalotero, sifoma y paecilomices, acuérdense paecilomices, ¿no? Que tiene importancia en, este, por sus propiedades, este, de, 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 nematicidas, para eliminar nematodos en la agricultura orgánica, los hongos que presentaron un alto potencial inmunolítico y de catabolizar los hongos, los hidrocarburos peraromáticos fueron fusarium, estalopiosis, tachilomices, diapergilos y pinoporus, pinoporus fue el único base de homicota, el resto son ascomicotas, ¿ok? Claro, ascomicota en el lago aflato de guano solamente había uno, que más adelante voy a hablar de él, que le llamamos el soldado desconocido, y bueno, este, sí, demostramos que el sistema de agresión de la indina está relacionado, está implicado con la bioconversión de cruces trapechados y hidrocarburos peraromáticos. Ahora bien, vamos a abordar este hongo, ¿se acuerdan? que era el que más lentamente crecía, sin embargo, tiene una maquinaria enzimática sumamente activa, ¿ok? que se llama pestaloteosis palmarum, ¿ok? Nosotros hicimos un trabajo orientado al estudio de la habilidad de este hongo de sintetizar enzimas activas antracelulares y su potencial de bioconvertir crudos extrapesados. Asimismo, el potencial extremofrio de este hongo para sobrevivir en condiciones extremas, ¿ok? Aquí podemos observar, utilizamos dos tipos de sustratos para inducción de las actividades específicas del sistema enzimático de oración de lignina, utilizamos afrecho, ¿ok? y utilizamos crudos extrapesados. Aquí, en la actividad de la casa, pudimos observar que existía una inducción muy fuerte a las 72 horas, ¿ok? de la actividad de la casa en presencia de afrecho. Sin embargo, en el mismo tiempo, ya las 72, 96, 120 horas, pudimos observar que hubo una inducción muy fuerte de la actividad lignina peroxidasa en presencia de crudos extrapesados, lo cual, de alguna manera, confirma los resultados que hemos venido teniendo con otros hongos acomicotas, que es la actividad de lignina peroxidasa la que está asociada a la degradación o la bioconversión de crudos extrapesados, ¿ok? Y, bueno, aquí con la manganeso peroxidasa, muy poco, ¿no? O sea, realmente la actividad fue, este, muy débil. Aquí estamos viendo un FTIR donde podemos observar este, cambios en bandas características en este caso del grupo sulfóxido, ¿ok? Aquí estamos hablando de la banda 1028, ¿ok? De la banda 1028 donde existen cambios importantes donde se estima que hay una oxidación del grupo sulfóxido, ¿ok? En presencia de nuestro biotratamiento, ¿ok? Y, por otro lado, también hay aquí, hay un efecto de la oxidoconversión de cruz de trapezados, en este caso estamos hablando de la casa de, 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 sorenadante enriquecido con la casa de Pestaletus y Palmarum, existe también aquí un debilitamiento de anillos aromáticos, es decir, posiblemente, este, mediado por un proceso de de aromatización de los cruz de trapezados y aquí se debe a un proceso de oxidación del grupo este, sulfóxido. Por otro lado, los asfaltenos, el crudo, tiene unos motivos, tiene una fracción que se llama petroporfirina y dentro de esta petroporfirina están ubicados los metales pesados. Aquí podemos observar un análisis por espectrofotometría en una fracción de asfaltenos, solamente de asfaltenos biotratados con este, esta suspensión enriquecida con la casa donde hubo una reducción en la absorbancia de la banda SORET, esto es en, medidos a 410 nanómetros que, de alguna manera, puede sugerirnos que es probablemente debido a la oxidación de, de estas protroporfirinas catalizadas por las enzimas de estas celulares enriquecidas en la casa. ¿Ok? Ahora bien, si nosotros queremos utilizar estos hongos como biocatalizadores, ¿verdad? para cualquier derrame de hidrocarburos, sobre todo derribles de perforación, que tienen fluido de perforación con altos contenidos de sales, de soda cáustica, entre más de 20 componentes tóxicos que, que se utilizan, obviamente tenemos que caracterizar el potencial extremófilo de estos hongos. ¿Ok? Nosotros como ingenieros de tecnología en un futuro, tenemos que tomar en cuenta todas estas aristas. ¿Ok? En este caso podemos observar cómo existe, bueno, el comportamiento del hongo creciendo a distintas concentraciones de sales. Podemos observar que es capaz de seguir creciendo, aquí lo podemos observar mejor, hasta 2000 milimolar de crudo sódico. ¿Ok? Y puede crecer hasta 50.000 ppm de cruz de trapejado. Aquí podemos observar, aquí está un S50, se demuestra, donde por este lado de la tolerancia a concentraciones de sales de 125, 250, ya disminuye de su primera diferencia significativa con 500 milimolar, sin embargo puede seguir creciendo hasta un 40% ya en 1000 milimolar de sales. Y luego a un 20% más o menos con 2000 milimolar de crudo sódico. mientras que ya con 1000 ppm, con 1000 ppm de cruz de trapejado disminuye a un 70% de crecimiento de pre-saludio se palmaron, sin embargo no hay diferencia significativa hasta 50.000 ppm. Esto es una barbaridad, la tolerancia que tiene este hongo a estos cruz de trapejado y también a poder crecer en ambientes salinos. Este trabajo está publicado en un paper de Micrograph Biotechnology, una revista muy importante sobre la valoración biotecnológica de pestalotosis palmaron en procesos de transformación de cruz de trapejado. Ahora bien, ¿quién es este señor que está aquí? Este señor que está aquí es el soldado desconocido. En esta época yo había viajado a París y había conocido el Arco del Triunfo donde se rinde tributo a un soldado desconocido y nosotros en ese momento todavía no sabíamos qué hongo había crecido sobre esta raíz todavía impregnada de asfalto que habíamos nosotros cosechado del lago de asfalto de Huanoco. Sin embargo, la metimos en una bolsa y luego de unos meses creció este micelio aéreo de manera increíble. De este micelio aéreo nosotros aislamos el cultivo axénico. Luego trajimos ADN total y procedimos a su amplificación a la amplificación del 28S y del ITS para la región ITS para identificación molecular había una incongruencia en el Jinban porque había cepas que decían que eran sanguíneos pero realmente eran sinabarinos porque desde el punto de vista patronómico todo indicaba que lo que nosotros teníamos era un pignoporos sanguíneos. Bueno, resulta que nosotros hicimos hicimos los primeros estudios y pudimos encontrar que en un medio modificado MYA pudimos notar que este hongo era un hongo citotroductor de la casa ni siquiera probando en este caso con hidrocarburos problemáticos o crudos esto ya es un experimento donde pusimos el hongo a crecer y luego a los 5 días le colocamos 5 ppm de nastaleno pidenofen o fenantreno ok aquí podemos observar un SS page donde la concentración es la misma para cada uno de proteínas aquí podemos observar que hay una inducción muy fuerte de una banda de 56 kilodalton en presencia de nastaleno y pidenofen ok y esto de alguna manera nos sugiera nos confirma que bueno estamos frente a un hongo superproductor de la casa y que tiene un alto potencial en la conversión enzimática parcial de a falteno como les había comentado como estrategia de biomejoramiento cruz de trapezado aquí son geles bidimensionales ok ya hicimos estudios de proteómica comparativa o estudios de secretoma comparativo donde con respecto al control en medio basal salmedium que es un medio salino ok podemos observar cuando nosotros le colocamos pireno acuérdense que con el pireno había una inducción muy fuerte de esta banda de 56 kilodalton podemos observar que en esta región hay cuatro y su enzima es la casa una de ellas una de ellas inducía fuertemente en presencia de pireno ok fuimos por el gen clonamos el gen clonamos el gen con los intrones clonamos el gen si los intrones bueno observamos que existía nos encontramos con una RF de 2.131 parejas de base interrumpida por 10 intrones que codifica una proteína de 518 aminoácidos con un peso molecular reducido de cuánto de 56 kilodalton igual que la banda que nosotros habíamos observado y le pusimos como nombre ese gen bueno el LAC1PS de sinóforos sanguíneos ok aquí podemos observar ya estudios de informática como pudimos encontrar tres dominios altamente conservados de unión a cobre esta proteína es esta enzima altamente versátil porque solamente necesita cobre y oxígeno molecular para poder actuar por eso que es tan importante en distintas industrias como la producción de bueno biocombustible en el cuero la casa también se utiliza hasta en los dentríficos en Juárez Bucal etcétera entonces pudimos encontrar exactamente estos dominios que vemos en rojo aquí en verde y amarillo ok que van desde este aminoácido a este aminoácido y podemos observar también en ejeles este nativos fajes donde la proteína no está desnaturalizada como esta que está aquí arriba podemos encontrar que efectivamente a colocar la BTS o BMP como cromóforo es capaz de oxidar el sustrato ok más allá quisimos hacer predicciones de la estructura tridimensional de la proteína ya había descrito la estructura cristalizada que tramite verticolor y utilizamos para la predicción de esta estructura tridimensional este cristal ¿no? esta es nuestra proteína ok aquí podemos observar que es un monómero constituido por tres dominios que vamos a ver más adelante ok que hay una manera secuencial ok es una arquitectura tipo sandwich donde de manera secuencial podemos observar el dominio 1 en verde ok el dominio 2 en rojo ok aquí hay un loop muy grande y luego se casa con el dominio amarillo ok donde están los sitios de unión a cobre aquí hay otra representación aquí está el extremo amino donde empieza la proteína con la metionina ok y el extremo carboxilo donde termina y los sitios de unión a cobre una cosa muy importante es que las proteínas secretadas o las proteínas transmembranas contienen enlaces disulfuros ok estos enlaces disulfuros juegan un rol preponderante en el ensamblaje y la estabilidad de las proteínas que se secretan en el medio extracelular porque le da solidez ok rigidez a la proteína aquí podemos observar que hay enlaces disulfuros que están formados por la unión de dos cisteínas por ejemplo hay dos cisteínas 138 y 229 que une los dominios 1 y 2 el verde con el rojo y luego hay otros el ácido disulfuros que bueno une el dominio 1 con el 3 es muy importante ahora bien ya tenemos el gen ya lo tenemos caracterizado ya tenemos el gen si los intrones también porque también clonamos el CNA como les había comentado y bueno para la sobreexpresión heteróloga de este gen en sistemas de expresión tanto eucariotas como prokariotas bueno tenemos que hacer también esto entonces podemos sobreexpresarlos utilizando hongos filamentosos por ejemplo con aspergibus en tricoderma en penicillium entre otros porque tiene una maquinaria enzimática altamente activa y de secreción a nivel extracelular de cualquier enzima bueno enzimas con supertivo señal que puedas introducirle bueno se puede sobreexpresar utilizando distintos promotores de genes fuertes genes de metabolitos secundarios como el gen que codifica la glistraldehidotresopato de estrogenasa la glucamilasa la glutamato de estrogenasa hecho penicilina M sintasa por ejemplo en penicilio cristógeno en sistemas prokaryotas es decir en bacterias obviamente tenemos que sintetizar el gen con el uso de codones de Echerichia coli para que pueda ser funcional en Echerichia coli como hospedador para la sobrepresión enteróloga una de las cosas interesantes que hicimos es bueno nosotros queremos saber cómo actúa cómo funciona esta proteína ya en el sustrato en el crudo estrapesado por lo tanto hicimos una fusión transcripcional con el gen de las FP de la proteína verde fluorescente de la medusa a pura victoria aquí sencillamente les muestro los codones raros entre nuestra LAC1 nuestro gen LAC1 ya sintético con el original donde varían ok para que podamos ajustar el uso de codones a Echerichia coli de hecho aquí como se puede observar cambian obviamente los sitios de restricción aquí también podemos observarlo y bueno una de las cosas que hicimos bueno ya como les comenté es la fusión transcripcional del gen LAC1 con la proteína verde fluorescente y aquí podemos ver un pequeño experimento donde vemos los asfaltenos sin luz ultravioleta los asfaltenos con luz ultravioleta ok los asfaltenos con luz ultravioleta y aquí podemos observar la proteína verde fluorescente con un grúmulo de asfaltenos como puede unirse a los asfaltenos donde podemos seguirla porque estamos en reporteros podemos de alguna manera ubicar la actividad en la casa ok esto nos ha dejado bueno una gran cantidad de publicaciones científicas ok en unas buenas revistas como Microsoft Biotechnology etc ok patentes en Estados Unidos patentes en México patentes en Venezuela representaciones en cualquier parte del mundo en trabajo de investigación y bueno es hora mi clase de hoy que abarca los primeros temas de la unidad 8 muchísimas gracias por su atención nos conectamos ahora si quieren en la próxima sesión para que podamos discutir la ronda de preguntas y respuestas gracias 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 Gracias.